¡Suscríbete al canal! Tras torneo referí almohadilla opinión, José Pablo habla de los movimientos en la NFL José Pablo Coello nos habla sobre los cambios que han hecho los Ramses y Atel, equipos a los que espera que mantengan su buen nivel en la defensiva referí almohadilla original. Los incomparables de Tigres invadieron el Alfonso Lastras hace cinco años. El Alfonso Lastras fue tomado por completo por los seguidores de Tigres referí un cancelar 00044 configuración desactivado HDHQS de los seis logos o uniformes descaradamente pirateados Los seis logos o uniformes descaradamente pirateados referí ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente almohadilla original. Cinco grandes cosas que solo tiene Chivas referí 040 almohadilla opinión, José Pablo habla de los movimientos en la NFL Los incomparables de Tigres invadieron el Alfonso Lastras referí 046 almohadilla original, cinco grandes cosas que solo tiene Pumas referí 041 almohadilla original, cinco cosas que solo tiene Tigres referí 038 almohadilla opinión, Carlos Albert le da con todo a Dennis Tecloves y a Osorio referí una 36 almohadilla original, cinco cosas que los demás equipos envidian del América referí 048 almohadilla opinión, Albert hace menos a Neymar, está a unos escalones abajo referí una 35 cosas que los equipos envidian de Cruz Azul referí 040 almohadilla opinión, José Pablo sorprendido con Saquen Griffin referí una 13 almohadilla opinión, Rodolfo Vargas justifica el dopaje del Canelo Álvarez referí una 18 almohadilla opinión, América no se debe escudar en el gol anulado a Cecilio, Álvaro López referí una 25 almohadilla opinión, Álvaro López sordo da su pronóstico del Clásico Nacional referí una 17 almohadilla opinión, Cristian Martinoli responde, Pizarro o Peralta, ¿quién será factor? Referí una 15 almohadilla opinión, Carlos Guerrero responde, Chivas o América, ¿quién es más grande? Referí una 29 siguientes seis logos o uniformes descaradamente pirateados, Video de referir Rostov anterior siguiente pantalla completa 1 3 diapositivas copyright a FP Rostov 2 3 diapositivas copyright arroba Rostov La nueva camiseta del Rostov 3 3 diapositivas muchas veces nos quejamos de lo horrible que es la nueva playera de nuestro equipo favorito Kov, Kov, AME Pero cuando vean la siguiente historia se van a ir de espaldas, todo gracias a un equipo que llevó demasiado lejos en innovación en los diseños futboleros de verano. Rostov, de la Liga Premier de Rusia, puso el último grito de la moda en otro nivel y se le ocurrió que era buena idea inspirarse en una alfombra que llevaron unos aficionados al estadio para apoyarlos cuando golearon 4-0 al Yenisei Krasnoyarsk porque según ellos, les trajo buena suerte en ese juego. Las redes sociales no tardaron nada en hacer burlas y memes de este Peculiar Jersey, aunque al equipo no parecen portarle mucho los comentarios, de inmediato lo puso a la venta en su tienda en línea para que todos lo puedan comprar. Se animarían a tenerlo en su colección. Más noticias en MSN Los mejores memes de la victoria de Cruz Azul y la derrota de América Fuente, Fútbol Total